Gracias. Bueno, 6 de Children trabaja para generar cambios en la vida de las niñas, en concreto en este ámbito, en la vida de muchas niñas que no tienen un entorno respetuoso con su derecho a la integridad física y moral. En este sentido, actualmente estamos muy activos, estamos colaborando con una subcomisión del Congreso de los Diputados que está analizando el tema de la violencia contra la infancia y donde nosotros tenemos una petición clara. Les estamos pidiendo que lleguen a un acuerdo en línea con lo que les han dicho organizaciones internacionales que aprueben una estrategia, o sea, aprueben en España una estrategia integral de lucha contra la violencia de los niños y las niñas. Entonces, que articulada por una ley orgánica, sobre todo actúe en el ámbito de la sensibilización, la toma de conciencia, la prevención, la reparación del daño a la víctima y siga en el ámbito que más se ha trabajado o que más desarrollado está en nuestro país, que es el de la protección o la acción punitiva de los infractores o de quienes cometen o atentan contra el derecho de las niñas. En este entorno, la mutilación genital femenina es una de esas formas de violencia que sufren las niñas. Si entendemos que todo el trabajo que se ha hecho y los instrumentos internacionales deben de ser tenidos en cuenta en esta estrategia y para hablar en concreto de uno de ellos, el Convenio de Estambul en vigor en España desde hace muy poquito, desde agosto del año pasado, está con nosotros Teresa Peramato, que ha trabajado como abogada fiscal, fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de Madrid. Ha sido miembro del grupo de expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para la elaboración del primer informe anual de ese observatorio. Es una activista, casi, no de nuestro lado, pero del suyo, defendiendo los derechos de las mujeres y de las niñas. Y actualmente es fiscal adscrita a la fiscal de sala contra la violencia sobre la mujer. Tenemos la oportunidad de que nos hable de este convenio de Estambul y por eso le doy la palabra. Muchísimas gracias. Lo primero, porque es lo que toca y porque además me complace dar la enhorabuena a UNAV y a los organizadores de este evento. Creo que es absolutamente necesario que hablemos de cualquier forma de violencia sobre la mujer, que no perdamos la costumbre de hablar y de reunirnos de lo que no se habla, no se conoce, lo que no se dice no se cuenta y, por lo tanto, no se tiene en cuenta ni por las instituciones ni por los medios de comunicación. Tenemos que insistir en hablar en relación a cualquier forma, manifestación de violencia sobre la mujer y también de la mutilación genital femenina. A mí me han invitado a hablar aquí para transmitirles los escasos conocimientos que podamos tener desde Fiscalía en relación al convenio de Estambul y en relación en concreto con la mutilación genital femenina. Pero, si bien es cierto, porque así se dice en el programa y porque es de verdad que el convenio de Estambul es el primer instrumento vinculante a nivel internacional en el ámbito europeo en relación a cualquier forma de violencia sobre la mujer en la materia de prevención, protección y persecución, punición y persecución de los agresores. También es cierto que desde la comunidad internacional, tanto a nivel de Naciones Unidas como de la Unión Europea, se han ido produciendo desde los años 70-80 múltiples manifestaciones que nos estaban invitando a los estados de toda la comunidad internacional a tomar medidas efectivas tanto en la prevención como en la protección y en la persecución de estos crímenes. Porque cualquier forma de violencia sobre la mujer la tenemos que contar como un crimen contra los derechos fundamentales de las personas. Somos personas al margen de nuestro sexo, tenemos derechos, tenemos derechos fundamentales y esas manifestaciones suponen un atentado directo a nuestra vida, a nuestra libertad y a nuestra dignidad y, por lo tanto, así tiene que ser considerado. Podríamos hablar de resoluciones, disposiciones, conferencias desde muy antiguo, pero creo que no podemos olvidar algunas que a mí me han parecido interesantes traer aquí y de forma muy breve, porque son 30 minutos, para refrescar de dónde venimos y a dónde hemos llegado con el convenio de Estambul. Primero, y aunque no está en pantalla, podríamos referir la resolución 48-104 de Naciones Unidas, no está en pantalla les digo, por eso me olvido meterla, pero me parece muy importante porque que yo sepa la primera resolución que dijo con absoluta claridad que en ningún caso la costumbre, la tradición, la religión ni el supuesto honor se puede tener en cuenta como causa de justificación de ninguna forma de violencia sobre la mujer y, por lo tanto, tampoco de la mutilación genital femenina. A partir de ahí han sido múltiples las resoluciones a nivel de Naciones Unidas, también el Parlamento Europeo y Consejo de Europa, que se refieren específicamente a la mutilación genital y ahí las tienen todas en pantalla, he hecho referencia en rojo a algunas de las definiciones que se contienen en esas conferencias, por ejemplo, en la de Beijing del 95, fíjense qué descripción de la mutilación. El mapa del mundo está cubierto por manchas de infamia causadas por el maltrato a niñas. En eso consiste la mutilación genital femenina. O lo que dice la resolución del Parlamento Europeo 2008-2071, que dice que es una violación de los derechos humanos fundamentales, así como una salvaje violación de la integridad y personalidad de las mujeres y niñas. Obviamente creo que solamente esas dos notas nos colocan ya ante la gravedad, que sé que conocen todos, además creo que han tenido en el día de ayer una jornada maravillosa, impactante, en relación a este tema en el ámbito de la prevención y de las experiencias a nivel internacional. Y yo les quiero acercar a la progresión que se ha vivido en el ámbito jurídico internacional en relación a la lucha contra la mutilación genital femenina. Fíjense que desde la primera, la conferencia del Cairo del año 94, hasta ahora el Convenio de Estambul, se ha insistido en todas las instituciones internacionales en diferentes puntos. Primero, insistir en la necesidad de que todos los estados, todos, castiguen, persigan, prohíban la mutilación genital femenina con independencia del lugar donde ésta se produzca. Segundo, necesidad de abordar programas sanitarios con la necesidad de dirigirlos a disuadir en las comunidades en las que se tiene que actuar de la práctica de este tipo de conductas, de mutilaciones. Que se incida en el tratamiento y en la rehabilitación de las víctimas. Ayer, creo que fue ayer o el jueves, hoy es viernes, hoy es viernes, pues entonces el jueves o el miércoles, leíamos en los periódicos que una mujer que había sido mutilada cuando tenía dos o tres años en su país de origen, había conseguido que se le reconstruyera el clítoris y los labios que le habían sido destruidos como consecuencia de esa mutilación a través de una serie de organizaciones, de una ONG, no recuerdo cómo se llamaba, sí recuerdo el nombre del doctor que la dirige, el doctor Mañero, y eso es un avance importantísimo. Y decía en la entrevista esta mujer que estaba deseosa de recuperar la posibilidad de obtener satisfacción sexual y tantas cosas, la estética, la dignidad que se vulnera cuando se practican este tipo de mutilaciones. El derecho al asilo es otro de los puntos que inciden todas las resoluciones internacionales, que cada estado regula el asilo de manera, o la condición de refugiado, que es el precedente del asilo, de manera que la condición de género se tenga como una causa de persecución grave. La extraterritorialidad en las jurisdicciones que implica que cada estado pueda perseguir la mutilación genital femenina aun cuando se haya cometido fuera de sus fronteras. Y veremos en qué aspectos lo regula el Convenio de Estambul. Y la obligación de denuncia, pero no solo la de las profesionales, importantísimo, también de cualquier ciudadano o testigo, no solo que sepa que presencie que se haya cometido el delito, sino que sepa que se ha cometido o sospeche que se está a punto de cometer. En esas obligaciones tenemos que incidir porque la sensibilidad y la protección en el ámbito de la comunidad no puede afectar solo a las instituciones administrativas, a las ONGs o a las instituciones comunitarias, sino también al núcleo general de la población. Vamos al Convenio de Estambul. Todos saben, porque lo ha dicho Ana y porque seguramente lo han referido en muchísimas ocasiones y porque lo supieran con anterioridad, el Convenio de Estambul se firmó en el año 2011, en noviembre de 2011. España fue uno de los que lo firmaron, lo ha ratificado el 4 de abril del año 2014, ha entrado en vigor en agosto de 2014. Es parte de nuestro derecho interno. Esta es una de las diferencias fundamentales con el resto de resoluciones. El convenio forma parte de nuestro derecho interno, por lo tanto, todas las disposiciones contenidas en el convenio obligan al Estado español a adaptar su legislación, tanto la penal como la civil y también la administrativa, para dar cobertura a la prevención, protección y persecución de cualquier forma de violencia sobre la mujer por razones de género. Ese es el objetivo del convenio. La lucha contra cualquier forma de violencia sobre la mujer por razones de género y la lucha contra la violencia doméstica. Y es parte de nuestro derecho interno. Las otras resoluciones a las que me he referido no tienen carácter vinculante. El convenio sí, porque ha sido integrado en nuestro derecho. El convenio solamente refiere a la mutilación genital femenina, si no recuerdo mal, en tres ocasiones, a la hora de definir la violencia sobre la mujer por razones de género, como una de las manifestaciones de violencia en dos artículos distintos. Y en el artículo 38, que se dedica exclusivamente a la mutilación genital femenina. Y lo hace para decirle a los estados que tienen que tipificar como delito la mutilación y ya veremos con qué contenido y con qué obligaciones. Pero, en realidad, el conjunto del convenio es aplicable a la lucha contra la mutilación. ¿Por qué? Porque establece una serie de disposiciones generales y de obligaciones generales para todos los estados que obligan a estos a adaptar su legislación en materia de prevención, de protección y de persecución de cualquiera de las manifestaciones de esta violencia. Por lo tanto, podemos hablar de tres ejes en el convenio, prevención, protección y protección y persecución o sanción, a los que me voy a referir y que luego voy a desarrollar en relación a lo que tenemos en el derecho español. Es decir, la pregunta es, ¿cumple el Estado español con las obligaciones del convenio que hemos asumido y, por lo tanto, es derecho interno y tenemos que aplicar? Vamos a verlo. En primer lugar, decir que el convenio establece como, digamos, criterios generales la necesidad de que los estados adopten medidas de cualquier naturaleza para cambiar y combatir los comportamientos socioculturales en los que se sustentan cualquier manifestación de violencia sobre la mujer y, por lo tanto, también la mutilación genital femenina. Segundo, que en ningún momento sea causa o se pueda alegar como causa de justificación. Fíjense que el convenio dice que no se pueda alegar como causa de justificación, por lo tanto, no se podrá tener nunca en cuenta por los tribunales como causa de justificación, ni la costumbre, ni la religión, ni los valores, ni la tradición, ni el supuesto honor de ninguno de los crímenes contra la violencia sobre la mujer. Y, por último, dice, se tiene que profundizar en sensibilización, son cuatro directivas o cuatro líneas, educación, formación de profesionales y tratamiento de agresores. Hace muy poquito, 15 días o 20 días, se publicó en la Unión Europea el Consejo de Europa una guía que en español, está publicada en inglés, en español se titula Una herramienta para poner fin a la mutilación genital femenina en la Unión Europea. En esa herramienta que han elaborado Amnistía Internacional y el Consejo de Europa conjuntamente en el marco del Convenio de Estambul, se establecen un montón de directrices que pueden servir de guía a los estados para dar cumplimiento a las obligaciones del Convenio de Estambul en los tres ejes a los que me he referido, prevención, protección y persecución, pero sobre todo en el ámbito de la prevención y de la protección. E incluso establece como modelos a tener en cuenta algunos de los protocolos que se han firmado a nivel europeo por diferentes comunidades, ONGs e instituciones administrativas, como puede ser un protocolo en Noruega o otro en Reino Unido y se incluye también el protocolo catalán al que luego nos vamos a referir, pero yo a los protocolos me voy a referir muy levemente, muy rápidamente, porque creo que van a hablar otros compañeros de protocolos y porque quiero incidir en protección y en persecución. Pues bien, si seguimos un poco la herramienta y desde la herramienta interpretamos el Convenio de Estambul, podríamos decir que se insiste continuamente en que haya una coordinación efectiva entre todas las instituciones implicadas en la lucha contra la violencia sobre la mujer, incluyendo las ONGs y organizaciones comunitarias y también a los líderes de esas comunidades en las que está arraigada la costumbre, la tradición de la mutilación genital femenina. Dicen e insisten que para hacer un combate, para cambiar esos comportamientos socioculturales es necesario que conozcamos cuáles son las razones, las causas en virtud de las cuales justifican como bondadosa la mutilación genital femenina para poder revertirla con argumentos, para podernos acercar con mayor facilidad a las personas de esas comunidades en que la mutilación es una realidad y por lo tanto un riesgo para las niñas que estén en edad de serlo. Ya veremos, hay una sentencia que hace alusión al riesgo de mutilación desde el día siguiente al nacimiento hasta el día siguiente al primer parto y por eso en muchas de las resoluciones internacionales se habla de la protección de las muchachas. Eso no quiere decir que no tengamos que proteger y ayudar a las mujeres más mayores que estén en riesgo de ser mutiladas o incluso que hayan sido mutiladas para conseguir su rehabilitación en todos los ámbitos. Se habla de que es necesario que se involucren en la lucha contra la violencia sobre la mujer también a los hombres y a los líderes de esas comunidades, sobre todo dice a los hombres para que hablen en contra de la mutilación genital femenina, que nadie crea que es una cosa de mujeres, que no está mal tampoco, que las mujeres digamos y luchemos contra eso, espero que sea un problema que asuman como tal los hombres, porque parece ser el otro día me invitaron a participar en una reunión y me dijeron pero queremos llevar a muchos hombres porque de esa manera se llega más a la mujer. Y yo decía, bueno, a ver si vamos a darle la vuelta a la tortilla y vamos a dejar de hablar las mujeres y solo van a hablar los hombres. Está bien, involucremos a los hombres, que los hombres se manifiesten en contra de la mutilación, sería buenísimo y en contra de cualquier otra forma de violencia, pero nunca, que nunca dejemos de hablar las mujeres de estos problemas. Que se disuada a las comunidades a través de sus programas sanitarios a los que me refería anteriormente, que se hagan campañas de sensibilización, que se incida en la educación formal o no formal en las escuelas, en los espacios de ocio, etcétera, y que también intervengan los medios de comunicación y de información. Y muy importante, que se hagan valoraciones de riesgo, teniendo en cuenta factores de riesgo e indicadores de sospecha. Factores de riesgo, la edad de la niña, la etnia de la que procede, el que en la familia existan otras mujeres que hayan sido mutiladas, que esté muy arraigada la necesidad de efectuar la mutilación, y sobre todo un factor de riesgo importantísimo que haya previsto un viaje a los países de origen u otros países donde sea práctica habitual y fácil la mutilación genital femenina. Pero también, y uno que vamos a tener en cuenta después al hablar de la protección desde el ámbito penal, el que se hayan ejecutado o iniciado intentos de mutilación genital anteriores. Y por último, actuaciones preventivas tales como los exámenes periódicos. Hay una resolución, ahora mismo no recuerdo, tendría que dar la vuelta para atrás, la última del Parlamento Europeo que viene en la diapositiva anterior, que dice que los exámenes periódicos a las mujeres asiladas, a las que se le ha concedido el derecho de asilo, tendría que ser una práctica normal. Y dice, y nunca se podrá entender, es una violación del derecho a la intimidad de las mujeres, porque si ponemos en la balanza el derecho de la intimidad de la mujer y la necesidad de acabar con la mutilación genital femenina, en Europa tendría que sopesar más esta y por lo tanto las mujeres asiladas tendrían que ser sometidas a exámenes periódicos para evitar que efectivamente se ejecute la mutilación genital femenina después de concederles el derecho al asilo. Vamos a ver cómo andamos en prevención en España muy rápidamente, porque sé que es de lo que más se va a hablar en estas jornadas. Parece que fuera una realidad ajena a nosotros. Hace muy poco, en una intervención, no voy a decir dónde ni quién fue el autor de la frase que voy a repetir aquí y que me hubiera gustado olvidar, en una intervención que tuve de formación específica de profesionales, un señor que se estaba formando comentó, bueno, pero la mutilación, estábamos hablando del femicidio, del feminicidio y de una de las clases de violencia femicida, yo me refería a la mutilación genital femenina, porque no solamente supone una mutilación y un órgano que yo considero fundamental en la vida de una mujer, en la estructura física de una mujer, sino que supone un atentado a la dignidad y que además se le pone en muchísimas ocasiones en riesgo de muerte, porque no solamente por los problemas de infecciones sobrevenidas que en muchas ocasiones terminan en el fallecimiento de la niña, sino por las hemorragias que pueden provocarle la muerte casi instantánea. Por lo tanto, a mi modo de ver, es violencia femicida y es un supuesto de femicidio social. Estábamos hablando de eso y un señor que estaba formándose dijo, bueno, a nosotros no nos hable de mutilación genital femenina, porque eso no es una cosa, no, esto es una cosa, y perdón porque no es frase mía, de africanas y de árabes. Y entonces le dije que por favor saliera del aula, que no volviera a repetir delante de mí frases como esa, me parece absolutamente discriminatorio, que me parecía mentira que un profesional pudiera realizar frases de esa naturaleza, no es una cosa ajena. Insisto, somos personas, da igual el sexo, da igual el color, da igual el país del que procedamos, da igual la religión, la etnia, me da igual que seamos heterosexuales, homosexuales, bisexuales, pansexuales, somos personas, todos tenemos los mismos derechos, sobre todo cuando hablamos de derechos fundamentales como lo que estamos tratando, cualquier expresión de esa naturaleza tiene que ser absolutamente erradicada. Y además es una realidad que nosotros tenemos y que no podemos desconocer. Todos saben que UASU y Universidad Autónoma de Barcelona han publicado el último mapa de mutilación genital femenina. Fíjense, según este mapa, son datos del año 2012, dicen Cataluña y 6.182 niñas en riesgo de ser mutiladas. En Aragón, 1.074 y en Navarra, 321. En estas tres comunidades, Cataluña, Aragón y Navarra, tenemos un protocolo de prevención y de lucha contra la mutilación genital femenina. Antes de ayer se ha publicado el último de los protocolos, el protocolo común para la prevención de la mutilación genital femenina por el Ministerio de Sanidad y Comunidades Autónomas, que cubre la laguna que teníamos hasta este momento y veremos cómo se lleva su aplicación y qué efectos produce. Pero hay otras comunidades en las que no es menos importante el volumen de niñas que están en riesgo de ser mutiladas. Madrid, 2.059 niñas, en Andalucía, 1.501, en Valencia, 1.477 niñas en riesgo de ser mutiladas genitalmente. Y en cualquier otra provincia se registran niñas. Una sola niña merece la pena que se haga un protocolo de actuación para la prevención y protección de las niñas. Una sola, de manera que necesitábamos un protocolo nacional que se lleve a la práctica y que efectivamente pueda proteger y prevenir este delito en todos y cada uno de los rincones de nuestro país. Se han publicado, los más conocidos son los protocolos de Cataluña, Navarra y Aragón, pero no son los únicos y es bueno que hagamos un reconocimiento a quienes empezaron luchando contra esto. Y el primero fue un protocolo en la demarcación de Girona del año 2002 que se actualizó en el año 2006 y que vamos a ver muy rápidamente cómo se ha ido progresando y veremos que ya las bases fundamentales de prevención en esos protocolos estaban recogidas en el protocolo de prevención de Girona, de Girona, para que no digan que no utilizo. No sé si esto se adelanta o no se adelanta, ¿cómo era esto? Aquí, ahora. Todos ellos establecen una serie de notas de comunes que voy a pasar muy rápido. Factores de riesgo, ya me he referido, indicadores de sospecha, el riesgo de viajes. Cuando se ha cometido la mutilación, evidentemente se tienen que valorar algunos indicadores de sospecha como es la tristeza de la niña, la forma de andar, lloros, el aislamiento, la falta de relación, la falta de apetito incluso que puedan apreciar, etcétera, etcétera. Medidas de prevención desde la información, la firma de un compromiso para evitar la mutilación genital, la prohibición de traslado fuera de España, presentaciones periódicas y exámenes a los que nos hemos referido, atribución de la patria potestad. Esto es un tema importante a uno solo de los progenitores, puede ser que uno de los progenitores esté a favor de la mutilación y otro se manifiesta en contra. Incluso veremos después muy rápidamente una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona en la que se le atribuye, se convalida o se ratifica una resolución de la Dirección General de la Infancia que declaró el desamparo y la tutela administrativa de, creo que era una niña, solamente una niña, y en este caso se le atribuyó, sin embargo, la guarda a la progenitora, a la madre. Y la Audiencia de Barcelona dice no es incompatible, si con la privación de la patria potestad se controla el riesgo y se demuestra que la madre no es el riesgo para ser mutilada, no supone ningún riesgo para la mutilación de la niña, no es incompatible la atribución de la guarda y la privación de la patria potestad. En este veamos en un momento los circuitos de prevención que se establecían en el protocolo de Gerona, que yo sé que es el más desconocido y, sin embargo, fue el que nos dio la posibilidad de actuar a la Fiscalía y por eso lo traigo aquí. Como ven, hay un primer circuito de actuación que se refiere solo a la prevención en el ámbito comunitario, en este no interviene Fiscalía, se trata de llegar a las comunidades para disuadirlas de la mutilación, explicándole los riesgos, pero luego hay dos circuitos distintos, un circuito de prevención, cuando hay una sospecha de mutilación genital femenina, y un circuito, no sé si lo he avanzado, y un circuito de actuación para el caso de que se haya detectado la mutilación genital femenina. En ambos casos, como ven, interviene al final Fiscalía y la Fiscalía lo que va a hacer es solicitar ante el juzgado, cuando hay esos indicadores de sospecha, las medidas de protección que pueden articularse de conformidad con nuestro derecho. Vamos a ver después una orden ministerial de la Fiscalía de Girona, en la que se inició la actuación por parte de la Fiscalía y que creo que es importante que reconozcamos esa intervención para poder seguir avanzando. Este sería el protocolo de Navarra, que es cuando ya se detecta el riesgo de mutilación genital femenina, con la programación de un viaje a los países donde se efectúa esa mutilación. Y como veis, o como ven, perdón, también existen dos circuitos distintos. Según las familias, ¿se muestre a favor de la mutilación genital femenina o no? En todo caso, cuando el indicador de sospecha llega a que no se puede intervenir y prevenir ese riesgo con el tratamiento con la familia, es cuando va a intervenir la Fiscalía solicitando las medidas de protección que vamos a pasar a ver inmediatamente. El protocolo, el Convenio de Estambul, trata de la protección estableciendo la necesidad de que por las administraciones y en concreto jueces y fiscales, se acuerden aquellas medidas de protección que sean necesarias para apartar a la víctima del riesgo de ser mutiladas o de cualquier otro daño o consecuencia posterior de la mutilación. Es necesario que se articulen medidas de protección que se puedan acordar de forma rápida, urgente, sin necesidad de dar audiencia a las personas que provocan el riesgo de mutilación. Que se acuerden de oficio o a instancia de parte, sin necesidad de contar con la denuncia del Estado en el que se haya ejecutado la mutilación. Hay Estados, Senegal y Nigeria, que prohíben la mutilación genital femenina. Sin embargo, es una práctica habitual, pese a la prohibición formal. No sería necesario contar con la denuncia del Estado. Es más, si se exigiera la denuncia del Estado donde se hubiera cometido la mutilación genital femenina, no podríamos aplicar nunca el principio de extraterritorialidad al que antes me referí. Se tiene que acordar medidas que sean efectivamente protectoras, incluyendo la limitación de los derechos inherentes a la patria potestad y se insiste en la protección de los testigos. Porque sabemos que en muchas ocasiones las personas que trabajan con estas comunidades y que denuncian el riesgo de mutilación genital o la mutilación practicada sufren amenazas, coacciones y hostigamientos. Y por lo tanto, el convenio insiste en que se adopten también medidas de protección para los testigos. La regulación de la obligación de denuncia y el derecho de asilo y condición de refugiado en los términos que antes me he referido. ¿Qué tenemos en España? En España podemos articular medidas de protección tanto desde el ámbito del procedimiento penal como del procedimiento civil. ¿Cuál es la diferencia? Cuando en una intervención con una familia, desde alguna institución, ONG o cualquier otro organismo, se detecta un riesgo de mutilación genital femenina, pero no se ha iniciado la actuación, la conducta mutilante, no se puede incubar un procedimiento penal. Luego, la sospecha, el riesgo de mutilación, se ha de poner en conocimiento de la Fiscalía para que ésta articule las medidas de protección efectiva desde el ámbito civil a través del expediente de jurisdicción voluntaria. El expediente de jurisdicción voluntaria está regulado en la ley de enjuiciamiento civil, pero se puede solicitar ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia cuando es urgente la actuación. Y en virtud del artículo 158.4 del Código Civil, se pueden adoptar medidas, solicitarlas el fiscal y adoptarse desde la privación del ejercicio de la patria potestad, la declaración de desamparo, la tutela administrativa, el ingreso de la niña en un centro de menores o incluso, manteniéndola con la familia, adoptar otras medidas como pueden ser los controles periódicos, exámenes periódicos, etcétera, etcétera. Prohibición de salida del territorio español, la prohibición de que se le expida un pasaporte a la niña o que se le retire el que tenga, etcétera, etcétera. Cualquier medida se puede interesar de forma urgente a través de un expediente de jurisdicción voluntaria. Cuando hablamos de la posibilidad de medidas de protección en un procedimiento penal es porque hay indicios de que se ha cometido un delito. Por lo tanto, al menos tiene que haber habido un intento de mutilación genital femenina. Recuerden que hablábamos de un factor de riesgo importante, el intento anterior de mutilación. En ese caso, la Administración de Justicia tiene que actuar urgentemente para proteger a la menor. Y ahí podemos articular medidas de carácter penal, desde la prisión provisional de las personas que han intentado la mutilación, a la prohibición de aproximación en virtud, si son familiares, que normalmente lo son los progenitores o personas muy allegadas del artículo 544-3, la orden de protección, o bien por el artículo 544 bis que nos permite la prohibición de aproximarse a las niñas, la prohibición de comunicar la salida del domicilio, etcétera, etcétera, que se pueden adoptar incluso sin necesidad de oír a los progenitores implicados en el riesgo de mutilación. Es decir, se pueden acordar medidas de carácter urgente absolutamente eficaces en el momento en el que se detecta ese riesgo. Tal es así que ya en el año 2003, la Fiscalía de Girona se dio cuenta, al analizar el riesgo de las niñas que corrían el peligro de ser mutiladas, que tenían necesariamente que actuar. Y dijeron, si hay un procedimiento penal incuado porque se haya puesto en conocimiento del juez de instrucción el riesgo y este incua un procedimiento, unas diligencias previas, pero las archiva porque no hay indicios de delito o porque el delito se hubiera cometido en el extranjero y entonces no teníamos el principio de extraterritorialidad, entonces el fiscal tendrá que urgentemente solicitar al juez de guardia, a través de un expediente de jurisdicción voluntaria, la medida de protección que estime adecuada para esa niña en riesgo de ser mutilada. Si las diligencias previas, el procedimiento penal está incuado, será en el propio procedimiento penal en el que inste inmediatamente las medidas cautelares para proteger de forma efectiva a esa niña, incluyendo la posibilidad de la privación de la patria potestad o la atribución de la guarda a la persona que se considere conveniente para proteger efectivamente a la niña. Y eso fue ya en una orden interna de la Fiscalía de Girona en el año 2003, en la orden interna 47-2003. La misma línea siguió la Fiscalía de Valencia, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, en la instrucción de 4 de noviembre del 2004. La misma línea, luego, sin ánimo de querer ser, no sé, de querernos poner medallas de ningún tipo, pero las fiscalías españolas llevan desde el año 2003, interesando a los fiscales de la plantilla, la necesidad de actuar urgente, inmediatamente, ante una situación de riesgo de esta naturaleza. Por supuesto, a nivel administrativo se puede adoptar la situación de desamparo y la tutela administrativa, como antes referí. En relación al asilo, nuestro derecho reconoce como una causa de persecución grave las razones de género y, por lo tanto, también la mutilación genital femenina. Ahí tienen una serie de sentencias en las que son las últimas que existen en relación a la mutilación genital femenina como causa de asilo. En algunas de ellas era el riesgo de sufrir una mutilación genital femenina, que es la primera que les pongo, de 31 de mayo de 2011, que fíjense lo que dice. La huida, con la finalidad de evitar esa reprobable práctica de la ablación genital, encuentra acomodo y acogida dentro de las causas de asilo por constituir la amenaza de dicha práctica una persecución por razón de género encuadrable entre las persecuciones sociales a que se refiere la Convención de Ginebra. Esta interpretación fue necesaria que se diera porque la modificación, incluyendo las razones de género, fue posterior. Pero fíjense, sobre todo, en una cosa. No solamente el estar en riesgo de mutilación, sino también el que una mujer haya sido mutilada, ha sido tenido en cuenta como una causa de persecución grave de género en las sentencias que les pongo a continuación. En concreto, la de 11 de mayo del 2009, se refería a la posibilidad de que esa mujer fuera forzada a contraer un matrimonio para la que había sido preparada con la mutilación genital femenina previamente. Aquí el abogado del Estado se opuso al asilo, entendiendo que ya había sido mutilada, luego no había riesgo de mutilación, y que el matrimonio había sido consumado porque ella había sido entregada al hombre para el que estaba prevista como esposa. Y en ese sentido se consumaba en su país, aunque no se hubiera celebrado la ceremonia. El Tribunal Supremo dice que el obligar a una persona a mutilarse para después casarse con quien no quiere, el matrimonio forzado, es una causa de persecución grave de género y, por lo tanto, le concede la condición de refugiado a esta mujer y, por lo tanto, el derecho de asilo. Vamos a hablar, no sé si me quedan cinco minutos o diez, cinco, de la persecución y punición. El convenio de Estambul deja con absoluta claridad establecida la obligación de todos los Estados de prohibir la mutilación genital femenina, regulándolo, no lo he pasado esto, hay veces que se me queda, regulándolo como un delito público perseguible de oficio, es decir, sin necesidad, insisto, de denuncia de la víctima, de su representante legal ni del Estado en el que se hubiere practicado, que se persiga tanto si ha sido consumado como intentado, que se persiga no solo a los autores, también a los inductores y a los cómplices, que se regule la obligación de denuncia de todas las personas y de los profesionales sin que se pueda alegar la confidencialidad como causa para no denunciar cualquier forma de violencia y, por supuesto, también la mutilación genital femenina, que se castigue con penas proporcionales a la gravedad de los hechos, habla específicamente de la privación de libertad y de la privación de la patria potestad. Fíjense que dice, siempre que el interés del menor, en base al interés del menor, no se pueda garantizar de otra manera. Esto está dando la oportunidad de que los Estados valoren de que la privación de la patria potestad no en todo caso sea lo más adecuado como pena ni como medida cautelar para proteger a las niñas en riesgo o que hayan sido mutiladas y que nunca se tomen como causa de justificación la costumbre o la tradición. Se habla de la extraterritorialidad, a la que ya me he referido, la prescripción, que se establezcan plazos amplios de prescripción, que se empiece a contar cuando la víctima alcance la mayoría de edad, que se utilice las condenas de otros países como agravante de reincidencia, el parentesco, al que voy a hacer una breve referencia, y el abuso de superioridad. ¿Cómo lo tenemos en el derecho español? En el derecho español, la mutilación genital es delito. Artículo 149.2 del Código Penal. Se castiga con pena de seis años a doce años de prisión. Además, prevé la posibilidad de aplicar la inhabilitación o privación de los derechos inherentes al ejercicio de la patria potestad, si el interés del menor a juicio del juez así lo hace aconsejable. Se pueden aplicar otras penas, como puede ser la prohibición de aproximación del artículo 57 del Código Penal. Se regula... Una de las cosas que dice el Convenio de Estambul y que incide la guía, la herramienta útil para acabar con la mutilación genital femenina en Europa, es que no se tenga en cuenta el consentimiento de la víctima en la práctica de la mutilación genital femenina. En nuestro derecho está previsto que el consentimiento de la víctima, si es mayor de edad, pueda suponer la rebaja de la pena en uno o en dos grados. Sin embargo, si es un menor de edad, en este caso una menor de edad, en ningún caso el consentimiento de la víctima en el ámbito del delito de lesiones puede producir ningún efecto. De manera que cuando hablamos de la mutilación de muchachas a las que se refería la resolución del Parlamento Europeo, estaríamos cumpliendo con ese parámetro del Convenio de Estambul. Sin embargo, cuando hablamos de mujeres adultas, el consentimiento se podría tener en cuenta para rebajar la pena. Pero siempre ese consentimiento tendría que ser libre y no viciado, lo cual nos llevaría a valorar hasta qué punto una mujer puede dar de forma libre el consentimiento para que le arranquen el clítoris u otras partes de su órgano sexual externo. Extraterritorialidad. Nuestra ley orgánica del Poder Judicial regula la posibilidad de perseguir los delitos cometidos en el extranjero si ha sido cometido por español o extranjero residente en España o si la víctima en el momento de la comisión de los hechos era española o residente en España y el imputado, el causante del riesgo, se encuentra en nuestro país. Exclusivamente tras la reforma del año 2010 en esas situaciones. Una cosa importante es que nuestro derecho no exige en este tipo de delitos la doble incriminación. Es decir, así como en otros, para perseguirlo en España es necesario que sea también delito en el país en el que se comete, en el caso de la mutilación genital femenina o cualquier otra manifestación de violencia sobre la mujer, aun cuando no sea delito en el Estado, es perseguible en España. A cabo, es un delito público, no es necesaria la denuncia de la víctima ni de los representantes legales, es perseguible de oficio, el Ministerio Fiscal tiene la obligación de actuar en el momento que tenga conocimiento de cualquiera de estas circunstancias. La prescripción está regulada 15 años en el artículo 130, pero no se empezará a contar hasta que la víctima alcanza la mayoría de edad y en el caso de que hubiera fallecido a partir de la fecha de su fallecimiento. La reincidencia internacional no está prevista en nuestro derecho para tenerla en cuenta en el ámbito de los delitos, en el delito de la mutilación genital femenina, si lo está en otros, es curioso, por ejemplo, en la trata de personas o en la prostitución, pero no en el ámbito de la mutilación genital femenina. La agravante de parentesco, nuestro derecho está regulada como una circunstancia mixta y se puede aplicar como agravante o como atenuante e incluso no aplicarla, a tener efectos inocuos. La jurisprudencia nos dice insistentemente que cuando los bienes jurídicos protegidos son la vida, la integridad física o la libertad, la circunstancia tiene que operar como circunstancia agravante. Por lo tanto, la mutilación genital femenina que está configurada en nuestro derecho como un delito de lesiones, se tendría que aplicar la agravante de parentesco. ¿Qué ocurre? Tres sentencias, se han juzgado tres casos, los tres han llegado al Tribunal Supremo, hay seis sentencias, pero son tres casos exclusivamente que son las sentencias que tienen en pantalla de las audiencias provinciales y audiencia nacional que les pongo en pantalla. En ninguna se apreció la agravante de parentesco, en ninguna ocasión la pidió el Ministerio Fiscal su aplicación. ¿Por qué? Y sé que es una de las preguntas que quedan ahí, pues no lo sé. No sé, he dado mil vueltas a las sentencias, a los escritos de acusación, no porque no los he conseguido a tiempo, tampoco he conseguido el extracto, las notas de la carpetilla, por lo tanto, no sé por qué razones los fiscales no aplicaron la circunstancia agravante de parentesco. Sin embargo, a mí me parece y es mi opinión que se tenía que haber solicitado su aplicación, que se tenía que haber tenido en cuenta porque es ese plus de antijuridicidad que quiebra los principios de protección de las personas que dependen en esa línea de parentesco ha sido claramente vulnerado y es lo que justifica la aplicación del agravante de parentesco. Sin embargo, les digo la verdad, ni el fiscal la solicitó ni las audiencias, por supuesto, las aplicaron porque no había sido solicitada, entre otras cosas, por el Ministerio Fiscal. La agravante de superioridad a la que se refiere el Convenio de Estambul está recogida también en nuestro derecho. Cuando hablamos de niñas muy pequeñitas, en las tres sentencias que les he traído a colación eran niñas de muy corta edad, nueve y siete años, no cabe ninguna duda de que se produce el abuso de superioridad. No fue solicitada por el Ministerio Fiscal en ninguna ocasión y, por lo tanto, tampoco ha sido aplicada. Se prohíbe la mediación en el Convenio de Estambul. En nuestro derecho no existe mediación como procedimiento alternativo al procedimiento penal. Eso no quiere decir que no sea adecuada la mediación preventiva en el sentido de intervención con las comunidades, que es un trabajo tan importante que están haciendo ONGs, organizaciones de todo tipo, instituciones, y que yo creo que hay mediación en el sentido de intervención en las comunidades es muy importante. Mediación como procedimiento penal no existe como alternativa a nuestro derecho. No existe el principio de oportunidad penal en este ámbito y, por lo tanto, cumplimos los parámetros del Convenio de Estambul. Ha sido muy rápido, espero haber cumplido las expectativas. De todas formas, quedo abierta a cualquier duda que me puedan plantear. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Teresa. Y recogemos ahora preguntas. Buenos días. Agradezco mucho la intervención. Hay siempre algo que me gustaría que me aclararas porque siempre tengo una… Vamos, como siempre hay dudas, incluso recientemente hablé con una persona muy especializada y tenía esa duda. O sea, se modificó en España por urgencia la justicia universal. Entonces, como la mayoría de las mutilaciones de las niñas se producen cuando van de viaje a sus países, si consideras que está claro que es aplicable y que es penalmente sancionable porque siempre hay en ese sentido como muchas dudas. Tanto la prevención como la protección de las niñas y después la persecución en el caso de que la mutilación haya sido ejecutada parte de la idea de que controlemos la situación en la que se encuentran nuestras niñas, las niñas que están aquí. Cuando los padres, los progenitores, los abuelos, los tíos, residentes en España, se llevan a la niña al extranjero y la traen mutilada, que es lo que normalmente ocurre porque tienen circunstancias de arraigo y vuelven a nuestro territorio, es perseguible porque los autores son residentes en España en el momento en el que se cometen los hechos estaban residiendo en España aunque han salido de vacaciones a su país, la niña también es residente en España y por lo tanto como ambos están en España son delitos perseguibles por la jurisdicción española. De hecho, en alguna de esas resoluciones la mutilación se había practicado en el extranjero. ¿Vale? ¿Está uber? Ah, vale. Hola. No sé quién habla. Estoy aquí. Ah, yo miraba más lejos. Me iba para allá. Yo soy de Girona y bueno… ¿De Girona? De Girona, sí. Quería hacer varias preguntas pero no dejarme ninguna. Nosotros sabemos que hay niñas que han viajado, han vuelto mutiladas, sabemos, sabemos por la comunidad porque hay Radio Macuto, ellos tienen otro nombre pero la información corre y vuela, ¿vale? Pero que a lo mejor llegan ya adolescentes mayorcitas, van al ambulatorio, dicen que no les ha pasado nada, acompañadas del papá y la mamá y por vergüenza terminan no explorándose. Entonces a mí… ¿Terminan no explorándose? Terminan no explorándose y esto lo sabemos, no todo el mundo explora como se debería explorar, ¿vale? Entonces, y el tema de la prescripción del delito, quería que me quedara claro porque yo creo que tarde o temprano estas niñas se van a explorar por la causa que sea, porque se van a quedar embarazadas, porque… y mi sensación era si llegan adultas y nadie las ha explorado nunca habrá el parte de lesiones, ¿no? Sí, 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 sí. Pero veo que son 15 años. 15 años a partir, en el caso de que sean menores de edad, de que cumplan los 18 años, del día del cumplimiento de los 18. Ahí arrancaría. Bueno, lo digo porque esto nos hace muy… nos va muy mal a nivel del trabajo de comunidad, porque solo que haya dos niñas a las que no se haya explorado y se haya puesto una denuncia significa para la comunidad que puede no pasar nada, ¿vale? Y esto también va un poco ligado a una sentencia que hemos tenido no hace mucho en Lloret de una niña que viajó hasta firmó los papeles conforme no se mutilaría, volvió mutilada y la denuncia se puso pues tres años más tarde por las causas que sean y se han absuelto a los padres. ¿Y por qué se le ha absuelto? Pero se le ha absuelto en la audiencia provincial de Girona. Sí. Este año ha sido. Sí. No la he conseguido y he mirado Zendoja hasta la última fecha. Y la verdad es que nos ha hecho… Y los han absuelto por error invencible. No lo sé. Pero de verdad… Seguramente. O porque no se haya acreditado que los… Nos está tirando en parte… Ah, espere, porque no la he traído porque es una sentencia así que la he visto. Si no me equivoco y si no hay otra. Hay una sentencia que sí que la he visto, no la he apuntado porque es absolutoria, porque no se probó que los progenitores hubieran tenido nada que ver en la mutilación genital femenina. ¿Por qué? Porque los padres enviaron a la niña, no sé si es el supuesto, en periodo de vacaciones con la abuela y la abuela, sin contar con nadie, la mutiló en el país de origen. Y en ese caso, lo que hace la audiencia es decir, no se ha acreditado que tuvieran ninguna participación los progenitores y por lo tanto los absuelven. Y la abuela está en el país de origen y no podemos perseguirla. Pero es que esta excusa nos la van a poner siempre. Con lo cual… Es un problema de prueba, no, es un problema de prueba. Si tenemos claro que los padres han acompañado, se han ido todos juntos, el indicio es obvio. Han estado allí, ustedes tienen el control de la niña, ejercen la patria potestad, han firmado un compromiso, aunque fuera en comisión por omisión o por negligencia se le podría imputar algo. El problema es un problema de prueba. Pero fíjense y trayéndolo a colación, antes hablábamos y lo hemos visto varias veces, además he insistido mucho porque me parece que es una cosa que a lo mejor en lo que tendríamos los juristas que profundizar mucho. El convenio Estambul dice no se tendrá en cuenta, nunca, ni se podrá alegar como causa de justificación, ni lo podremos tener en cuenta, ni la costumbre, ni la traición, ni los valores, ni el supuesto honor en este tipo de crímenes. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una sentencia, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que dice aplica el error vencible a la madre, error vencible, y ahora les explico muy rápido lo que es el error para que me puedan entender. Dice, no se puede tener en cuenta las alegaciones que hacen los progenitores, estaban imputados ambos. Dice, porque nunca la costumbre y la tradición puede erigirse como causa de justificación de este tipo de actos tan graves. Dice, el padre llevaba 10 o 12 años viviendo en España y sabía con absoluta claridad que esto era delito en España y que no podía cometer ese delito ni aquí ni en el extranjero. Sin embargo, la madre llevaba viviendo con el padre que había venido con reagrupación familiar solamente dos o tres años, no recuerdo. Y además, no tenía, no hablaba perfectamente español y no tenía manera de conocer, no sabía que eso no era delito en España. Dicen, eso es un error porque ella no sabe que lo que está haciendo está prohibido en nuestro país. Ahora bien, dicen, no es un error invencible porque podría haberse enterado solamente con preguntar a su marido o a las otras personas de su propia comunidad que sí saben que estaba prohibido aquí. Luego, le aplican un error vencible que es la diferencia entre uno y otro. El invencible, no hay manera de que sepa que está prohibido en España, el vencible podía haberse enterado informado antes de haber ejecutado una cosa de esta naturaleza. ¿Qué hacen? Le aplican el error vencible y le rebajan la pena en dos grados de manera que al señor le condenaron a seis años la mínima porque no aplicábamos la agravante de parentesco y a la señora le rebajan la pena a dos años. Aparte, digamos que se consolida la situación de desamparo que había recogido la propia administración. ¿A dónde quiero llegar con esto? Si el convenio nos dice que nunca la costumbre, la tradición puede ser justificación de estas causas y las introducimos a través del mecanismo del error vencible o invencible, ¿estamos cumpliendo el convenio? ¿O no? Son instituciones distintas que no me aleguen la costumbre como causa de justificación. No existe causa de justificación en nuestro derecho de esa naturaleza. Pero si nos vamos vía artículo 14 para lo que sean juristas y aplicamos el error, no estamos dando de alguna manera entrada a la costumbre, a la tradición, al valor, a esos principios para justificar o semi-justificar esas conductas, es una cosa que dejo en el aire porque he empezado diciendo que quizás los juristas tendríamos que empezar a estudiar ese tema de una forma más profunda. Yo siguiendo con la sentencia de Lorette, está menor, no sé si viajó con los padres o los padres viajaron durante algún momento de su estancia. A lo mejor le han aplicado el error invencible, si es así, no la conozco, pero vamos, que en cuanto llegue al despacho la voy a pedir y la voy a estudiar. Y lo digo porque dentro de la comunidad de Lorette que hay un núcleo duro, tenemos un núcleo duro, nos ha hecho un franco favor esta sentencia. Y nos va a costar muchísimo. Y es reciente la sentencia, no sabrá la fecha. No, no sé la fecha. ¿Sabes si está recurrida? Te lo puedo preguntar, después. No, no se preocupe porque llamo a la delegada de Girona y me lo dice. A la mediadora y me dirá. ¿No está recurrida? No lo sé, no lo sé, pero que realmente la mayoría de padres se excusan con que yo no puedo hacer nada si mi madre o su abuela se la lleva. Yo les digo siempre si tú piensas que puede hacer esto, no te lleves la niña porque el que tiene que proteger la niña eres tú. Que sí, que sí, que sí. Y yo creo que ahí con la excusa de la abuela nos podrán colar un montón de cosas. ¿Vale? Perdón que te interrumpa, no puede ser un poco breve porque hay más palabras pedidas y casi se nos va el tiempo. Por favor, muy brevemente. Lo de la protección de los testigos es un decir. Sí. Porque mi nombre ha salido en varias de esto y me han venido a buscar. ¿Vale? Lo digo porque… Sí. Tenemos una ley de protección de testigos pero tiene que ser aplicada… Cuando se cita al padre sale el nombre de la persona que ha hecho la diligencia. Pues eso habría que controlarlo, sí. Y después un tema de los pasaportes, lo digo porque a veces no se tiene en cuenta, las niñas no tienen nacionalidad española, tienen nacionalidad gambiana, no sé, pues si conviene se hacen otro pasaporte. Claro, por eso la medida es prohibición de expedición y se remite a la dirección general de policía a la unidad de pasaportes para que no se emita un pasaporte y queda registrado ya. Pues yo tengo una niña que no tiene pasaporte porque se lo retiraron y lo ha conseguido y no había medida… Y tiene otro pasaporte. Claro, pero no había una medida cautelar acordada al respecto. Si eso se pone en conocimiento del fiscal, una de las cosas que va a hacer, salvo error o salvo que lo hayamos hecho mal, que también es probable, es pedir primero prohibición de salida del territorio español y que se le quite el pasaporte y que se prohíba la expedición. Ambas cosas. Pero es que el pasaporte se lo ha hecho el… Es por no ir al caso concreto que luego igual podéis profundizar. No, lo digo porque la gente piensa que no pueden hacer otro pasaporte. Perdona. Y sí que pueden porque lo ha hecho en el consulado de García. Eso está mal. Perdona, yo creo que recogemos ya… Sí, y aquí hay un señor, me parece. Aquí, sí, bueno, había… ¿Hay más? ¿Yo? ¿Yo? Vale. Vamos a ver, creo… Yo no entiendo de derecho y entonces, bueno, me voy a explicar como pueda y creo que voy a dar un… Me surge un pensamiento divergente muy radical. Lo siento si suena muy fuerte, pero lo lanzo, ¿vale? Estamos hablando de que la mutilación es un delito, es un crimen. yo creo que es un caso de terrorismo machista. Entonces, yo creo que habría que adoptar medidas mucho más contundentes. A los africanos les interesa entrar en Europa, quieren mejorar su calidad de vida. Pongámosles condiciones que tengan que ver con esto. es decir, no entran personas que tengan mujeres con mutilación, niñas con mutilación. Mujeres no, porque hay que dar un plazo. Que a lo mejor estoy diciendo una burrada, ¿vale? Pero es simplemente, yo lo lanzo y no se trata de mujeres no, puesto que ya han sufrido esto. Y dar un plazo, dar un plazo, es decir, en X años. Yo creo que queda claro más o menos la intención. Esa es un poco la intención. Vamos a recoger un par de preguntas más. Y si pasa aquí se les devuelve a su país. Es muy contundente, es muy fuerte, pero bueno. Gracias. Yo creo que hacemos dos o tres preguntas más y luego las contesta Teresa. Aquí había una persona y ahí un caballero que yo vea. Bueno, mi pregunta es principalmente relativa a la no aplicación del parentesco al artículo 23 del cuido penal. Entonces, Peramato ha dicho con toda firmeza que no sabe la razón de por qué. Entonces, es importante que digamos que las leyes tanto civiles como penales deben estar ahí presentes para cumplirlas y que el no cumplimiento de una ley que perjudica al delito cometido debiera recibir una sanción para la persona que cumple con su obligación que es la fiscalía. Y bien sabe Teresa. Ana, nos quiere meter un expediente. bien sabe Teresa que no me estoy refiriendo a la fiscalía de violencia ni siquiera ninguna de la fiscalía de violencia. Pero sí quiero quedar claro en esta sala que muchas de las leyes como por ejemplo la de violencia de género en España tienen un mal desarrollo y no cumplen con la función de reprimir, sancionar y erradicar la violencia de género porque su aplicación es muy erratica. y hemos recibido reprimandas ya serias. Claro, lo que yo le pido a Teresa Pera Mato que dice que no sabe y yo sé que dice que no sabe porque no quiere decir nada más pero que piense si lo que estamos pidiendo desde aquí en nombre de las víctimas no es algo que hay que empezar a estudiar el incumplimiento de la ley por olvido por dejación o por ideología impide que la ley cumpla sus funciones. Yo creo que me conteste Teresa. Pues lo siento ya no podemos recoger ninguna pregunta más. Teresa. Dos segundos en relación a la propuesta arriesgada ni entro ni salgo pero a mí me parece que la última parte de tu proposición los que lo ejecuten aquí expulsarlos del país después de cumplir las penas por si no les sale gratis y cuando cumplan aquí como son extranjeros y ya tienen un antecedente penal que no se les dé ningún tipo de tratamiento de residencia y que se les expulse quedándose las mujeres aquí debidamente protegidas porque si resulta que la expulsión conlleva también que se vayan las mujeres entonces que se las va a llevar porque su familia a lo mejor sometemos a mayor riesgo al resto de mujeres que todavía no hayan sido mutiladas sí bueno en relación a Ana María Pérez del Campo que me salva del expediente pero vamos que va en línea fija he empezado diciendo que la agravante la circunstancia de parentesco está prevista en nuestro derecho como agravante como atenuante o inocua en estas tres sentencias no se ha pedido ni como circunstancia agravante ni como atenuante luego ha tenido un efecto inocuo en la resolución final se puede atender como agravante en los delitos contra la vida libertad sexual libertad y la integridad física criterio jurisprudencial se tiene en cuenta como atenuante normalmente en los delitos contra el patrimonio obviamente porque no es lo mismo quitarle la cartera al pariente que quitársela a otro perfecto pueden tenerse en cuenta otras circunstancias de valoración que a lo mejor a mí se me escapa el entendimiento y he sido franca y sincera no sé por qué los compañeros no han aplicado el agravante ¿podrían haber aplicado el atenuante de parentesco? Fijaros y utilizo el tú porque con Ana tengo muchísima relación fíjense que por ejemplo hemos tenido agresiones sexuales dentro del matrimonio que se ha aplicado como circunstancia atenuante y me repugna me repugna el parentesco la relación conyugal mandan iba a decir la palabra de trillo no, no lo digo entonces a mí se me escapan pero los compañeros pensaron en por qué no vamos a decir nada del parentesco creemos que es una conducta que no debemos agravar porque a lo mejor perjudicamos más a las niñas si le quitamos la patria potestad a ambos y las dejamos en un centro no agravamos la pena para dar posibilidad de rehabilitación al núcleo familiar o lo tuvieron en cuenta si hablamos de parentesco nos arriesgamos a otra cosa a otra aplicación o no o simplemente se olvidaron no lo sé no lo sé Ana he sido franca y lo que he dicho es que tendremos que estudiar por qué razones no hemos aplicado el agravante de parentesco plantearlo es lo que te puedo decir pues muchísimas gracias Teresa yo creo que queda todo muy claro gracias a a todos y perdonad los que no habéis tenido ocasión de preguntar yo creo que seguramente Teresa en otro foro en otro espacio estará dispuesta a contestar las preguntas gracias 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 Gracias.